hola piscis piscis te traigo tu lectura mensual para el mes de noviembre piscis si te gusta lo que hago por supuesto comentarme qué te parece y puedes colaborar conmigo a través de cafecito un pequeño intercambio energético cafecito es una aplicación para transferir donaciones para transferir donaciones es lo que vale en este caso una lata de birra según mí no es nada así que piscis colabora conmigo que me sirve muchísimo para ir mejorando de a poco con las con los vídeos por lo menos hasta que tenga monetizado que me falta un montón tengo que lograr un montón de cosas todavía pero bueno piscis viste esta lectura semanal que hice mirarla también y mira tu ascendente mira el tema del trabajo piscis es muy loco porque estaba mirando que está júpiter en tu casa 12 ahí para algunos ascendente piscis sobre todo hay como una expansión de finales pero los finales traen inicios siempre no así que aparte de eso también piscis hay un este mes en noviembre hay un eclipse en escorpio y hay una luna nueva entonces hay como inicios finales dentro de escorpio para los ascendente piscis escorpio hace un trígono no puede aspectar de diferentes formas es un poco la casa 9 al para algunos le cae en la casa 10 hay que ver ahí bien no todas las cartas astrales son iguales pero bueno cosas de espiritualidad por ejemplo de viajes a largo plazo de proyectos a largo plazo puede que salga la luz o muchas ganas de concretar cosas a largo plazo no sobre todo en el extranjero el exterior hay mucho con lo lejano con lo lejano la sacerdotisa bueno planeando no planificando la emperatriz del otro lado es como que bueno por momentos una energía activa y por momentos una energía receptiva no es lo que te comentaba del trabajo hay unas de hay unas de oros estoy media con la lengua trabada recién vengo a trabajar pero bueno no esto que te decía de las de oros 2 de oros es como un primer nivel y un segundo nivel todo dentro del mismo mes puede ser que avance un proyecto rápidamente que obtengas resultados sobre un proyecto económico o bueno no sea un trabajo no plata inversiones tus finanzas todo eso es como bueno este quirón en casa 2 de nariz estamos trabajando en el valor personal en los bienes y en las cosas que yo tengo por mis propios medios no los valores y demás entonces bueno hay una cuestión ahí con el tema de obtener nuevas ganancias de empezar los proyectos y de aprovechar oportunidades sobre todo bueno los que por ejemplo no sé hay gente que ahorran dólares el dólar aumenta hay algunas chances algunas oportunidades rápido para que atrapar digamos a nivel económico se ve una moneda en la mano así que más claro que eso no hay no se puede hay atención a las posibilidades económicas porque puede salir algo pero hay un segundo nivel también es como que agarras una oportunidad y después hay que ser malabares de nuevo y piscis lo importante de esto es que hay mucha energía por eso te digo es como energía energía y después baja un poco me parece que es un mes como de las energías suben y bajan realmente está loco acá al lado del emperador viste hay como unas ganas querer soltarse el pelo como de golpe hacer algo cosas de golpe que no se logre tan de golpe entonces bueno también se está pensando mucho en un hombre por el cual si sos mujer piscis sobre todo un hombre acá trae algunas decepciones si sos hombre piscis vos decepcionado te enteraste de algo alguien se enteró de viste que ya veníamos hablando de estas cosas que por ahí uno se entera entonces bueno lo que sucede con piscis es que mucha energía mental también entonces hay necesidad de querer hacer como una tregua como unos pases con un hombre pero este hombre todavía no está al nivel no pasa algo ahí o un hombre herido o vos por ejemplo erís a un hombre pero se ve el hombre herido claramente hay algunos piscis que saben mucho de tarot no me dejarán mentir no pero realmente o sea como que querer hacer las pases y que no salga o que la otra persona mucho no quiera y bueno el tema del pasado no como que esto de común accionó quiero sanar quiero reconciliar me a toda costa el diablo ahí hay piscis a piscis este sea del diablo y un poquito de engaño en el tema de la salud así que cuidado algunos piscianos que vibran bajo que tienen un heptono muy fuerte pueden caer en los vicios entonces cuidado piscis con esto o también un exceso de estrés puede ser simplemente no sé como que algo te perturba entonces pensás bueno esta traición no como un corazón medio herido ahí a fines de mes que termina pensando muy fuerte entonces pensando mucho en esa traición o sentirse estafado o inclusive vos piscis si te mandaste algunas miedo a ser juzgado también como que muchos tres que vienen desde ese lado no de exceso de energía o exceso de pasiones un poco de auto engaño un poco de necesidad de ser más equilibrado piscis como un poco desequilibrio se ve pero bueno también vibrando un poco fuerte no sobre todo piscis no te pongas intensa creo que esto es el tema de la intensidad que afecta a la salud entonces cuidado piscis con el tema de la intensidad mira el tema de si estás en pareja para los piscianos piscianas que están en pareja se ve como un reconocimiento común enfocarse en el dinero en los bienes ganas muchas de encontrarse con alguien pero por pasión también pero bueno es como que te piscis viene del tema de la pasión y de repente quiere encuentros más equilibrados más de dar y recibir equilibradamente un poco de si son mujer piscis sobre todo de valoración personal ojo tal vez puede pasar que vos te valoras mucho que vibras más alto que este hombre y por ejemplo no sé necesitas un poco más de reconocimiento por eso sale un poco del corazón herido al final que el hombre termina como herido no como que no como veo una mujer piscis vibrando alto y veo un hombre piscis en todo caso medio desilusionado entonces o piscis pensas en un hombre que el hombre se siente desilusionado hay una necesidad de encuentros yo creo que si estás en pareja sobre todo está mejor aspectado que si está solo sola porque realmente los piscianos que están solos se ve como queriendo lograr cosas a toda costa viste hay dos energías como que hay dos piscianos dos piscianas hay piscianos más introvertidos y hay piscianos más extrovertidos entonces no es lo mismo para todos los piscis nueve de copas este que te digo es como aprovechar cuidado con los excesos no sé si tenés muchos cumpleaños porque va a estar venu venus venus entrando en capricornio que es la casa 11 para los ascendentes pisci entonces hay mucho de enfocar nuevamente las amistades desde un lado más amoroso de ponerle amor a las amistades mira estaba mirando está plutón en la casa 11 para la gente mayor de piscis mucha transformación con los amigos viste no quiero ser oscura pero este plutón en casa 11 trae un poco de oscuridad las amistades ya hace un tiempo largo que está ahí no mira no me da cuenta saturno en casa 12 ojo júpiter en casa 12 ojo con los piscianos que se cortan cosas se hace un tiempo largo ya gente que está ahí hace mucho se está cortando cortando hay necesidad de enfocarse en uno mismo por amor propio ya empezar a buscar cosas más equilibradas que se equilibren con uno mismo quirón en casa 2 es sanar la valoración personal así que lo que se termina se termina por algo está bueno tomarlo así de esta manera y bueno muy favorable para los encuentros con amigos con amigas dentro de tu casa si sos hombre piscis hay una mujer vibrando con signo de tierra tauro capricornio virgo que puede venir a visitarte por ejemplo inclusive encuentros amorosos encuentros sexuales puede ser porque no de copas es brindar festejar no como relajarse tomarse un tiempo de para estar más cómodo la reina de oros es muy cómoda tiene bienes no entonces atención porque son mujer piscis puede tener una retribución económica que te haga vibrar más alto aún me encanta por este lado el tema de las amistades viste acá hay mucho como hacer ser loco ojo puede que unos piscianos algunos estén sufriendo por algunas amistades esto que te decía viste por ahí puede que algunos amigos hayan ido entonces bueno mucho dolor mucho sufrimiento hay que sanar esto y se ve como una soltada de pelo realmente este venus en casa 11 te va a favorecer mucho para el tema de las amistades piscis salir muy favorable para salir sobre todo mediados de noviembre en adelante muy favorable para tomar las riendas de tu vida y empezar a brillar un poco más con más seguridad personal lo que se termina se termina por algo hay que sanar mucho el tema del pasado recomiendo terapias psicoanálisis psicología bueno cada uno sabrá más o menos que le conviene que le gusta más pero bueno en el amor esto no como a toda costa quiero este cambio el carro es viajar el carro es tomar las riendas el carro es triunfar hay algunos piscianos que son muy seductores muy seductoras realmente y cuando se encajetan con algo como decimos acá en argentina cuando se les mete algo en la cabeza es muy difícil que hasta que no logran eso no mira la china suárez que es de piscis o sea dale hasta que no tiene eso no para la gente se pelea por ella al final es como que terminan manipulando manipulando sale el diablo también ojo ojo pisis con planear estrategias de manipulación extremas que esto te hagan estresar muchísimo también al final no terminan logrando lo que querés viste ojo cuidado pisis no te zarpes no pero se ve esto de el amor no sé si es el mejor mes para los solteros para los solteras pero si se ve como la energía de ir a conquistar y encima gente que te conviene realmente la rueda de la fortuna es cambiar de toda costa a bueno mira cómo lo logro hay un cambio piscis lo que quieras lograr lo vas a lograr pero cuidado hay si la verdad que es un tema de toda costa por el principio vas a tener estrés también hay mucha necesidad de hacer un viaje juntos puede ser si estás en pareja no porque para la pareja si estás en pareja real conviviendo es muy bueno el mes sobre todo para que la mujer tenga algunas retribuciones y si sos hombre piscis bueno acá ya se ve diferente porque se ve un hombre tomando a toda costa esto no de los celos o la manipulación y no sale al principio al principio pensás que no sale y él es temperador este signo de conquista bueno es como que tomas una retribución hay mucha energía de el trabajo y después de soltarse liberarse inclusive cuidado con los engañosos hombre sobre todo piscis hay mucha energía de hombre piscis haciendo algunas locuritas cuidado en el tema de los vicios realmente el diablo en el tema de salud me preocupa realmente el tema de los vicios o de los celos o algunas toxicidades que puedan salir un hombre piscis también viendo esta mujer de tierra una mujer que realmente vibra como sólida no una mujer segura de sí misma que le gusta el trabajo bueno todas esas cuestiones y para fines de noviembre todo lo que es hogar casa cuatro paredes también es muy bien aspectado para poner invertir en tu casa en tu hogar es también piscis es la reina sobre todo si es mujer y bueno invitar gente a tu casa también muy positivo el tema del hogar las cuatro paredes la familia como te cuidas tu cuerpo ojo con eso pero bueno esta decepción que te decía era como hacer malabares con una decepción bueno con algunas comunicaciones el carro es no sé quiero viajar o sea es como necesito accionar esta vez se ve como un necesito accionar para sentirme más tranquilo o más tranquila y necesito ya una relación más seria sobre todo si sos mujer más seria cuidado con este hombre en el que estás pensando porque por ahí no te valora tanto como vos necesitas entonces ahí puede venir una desilusión y si sos hombre ni hablar creo que el hombre piscis está ahí con una mentalidad de ganas de meter algunas espaditas el corazón de alguien o alguien se lo hace atención con la energía masculina de piscis acá meto suspenso porque realmente se ven dos energías diferentes se ven dos energías diferentes entonces bueno el carro es un triunfo por ahí necesitas llegar a una meta capaz llegas a una meta y esto te da un poco más de tranquilidad muy bien afectado para los encuentros piscis y vamos a ver que aclara el enormán porque no es tan fácil este mensaje que estamos viendo no es tan fácil mira el perro los amigos viste piscis de edad mayor amigos maduros esa y con plata amigos maduros y con plata yo me río ya muchas veces le dije esto que algunos piscianos no son tan espirituales como aparentan porque la rueda de la fortuna en el medio hay muchos sobros hay mucho aprovechar proyectos piscis muy bien aspectado para embellecer tus relaciones de amistades se ven mensajes que llegan mensajes que van por ahí puede ser algunas invitaciones cuidado con la bebida piscis varias veces te lo dije ya pero también el tema de salen los peces no mirá lo que salió el enorme porque salieron tres mensajes y digo qué onda porque ya habíamos hablado de este venus en capricornio el perro siempre son las amistades las relaciones fieles no y esto que te había dicho al principio como se los posesiones y como que también no esto más más material más espíritu es como una doble cara piscis de verdad puede ser una misma persona que tenga energía de espiritualidad y de economía a la vez o puede ser que es una puja hay un temita acá con la riqueza porque los peces en lenorman no es piscis es los peces en lenorman es fortuna es la carta de mayor fortuna que hay y el sol también es una alegría extrema no me parece que es un excelente mes piscis me encanta el fin estamos viendo sobre todo para las mujeres porque bueno los hombres acá están en otra vibra pero me parece que para las mujeres o para los hombres también no juntarse con amigos más maduros que den mejores consejos que puedan acompañar con las finanzas que puedan acompañar con los proyectos creativos que puedan dar buenos consejos que puedan conseguir un trabajo inclusive si no tenés salida conversar hablar comentar tus proyectos planear un viaje largo todo eso no excelente mes piscis al final sobre todo si estás en pareja es hermoso porque realmente hay una mujer muy fuerte y también excelente para el trabajo lo único que me preocupa es la salud que ya de tanta fiesta te descontrolas un poco pero bueno un piscis hay que avisarlo me parece muy buen mes sobre todo para reflexionar el tema de madurez madurar sale sale esta energía de madurar no pero no accederse de locura no es como me parece que hay un tema con poner los pies sobre la tierra me parece que hay un tema de ya querer solidez fortuna y hasta de hacer lo imposible para lograrla así que bueno piscis esta es la lectura que tengo para vos espero que te haya gustado comentarme que te pareció el vídeo suscribirte y compartirme un cafecito que lo que para mí es una lata de birra no es nada la verdad y bueno nos estamos viendo en la próxima te mando un abrazo y sis